Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les traigo la parte 2 del maquillaje de la marca de Kaleidos. Y lo quise dividir en dos partes. Primero, porque era demasiado el maquillaje. Y segundo, porque vi que en todo el maquillaje que me mandaron había uno que es como una colección en específico que tienen. Una colección, una línea que tienen ahí. Así que bueno, el día de hoy tenemos más maquillaje para estar probando. Y vean todo lo que tenemos por aquí. Vamos a comenzar diciendo que todo bien en esta cajita, como ven. Es pesa, la caja pesa, la caja está a la venta. Tiene un espejito en la parte de adentro. Y también está como que forrada, como acolchada. No les voy a mentir, cuando lo vi me recordó un poco unas cajas, unas cajitas que hay en los lugares donde descansan. Y si me figuro un poco a eso. Pero bueno, la colección es como... No sé si decir como gótica o así. En fin, porque les digo, por dentro la caja está como acolchada. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar probando más maquillaje de la marca. Vamos a comenzar con esto que tengo por aquí, que este es un espejito. Que pues básicamente es el... Aquí dice Kaleidos y tiene como que el logo, ¿no? La figura de la colección. Es un espejo chiquito que me recuerda mucho al de Too Faced. Y analizando un poquito más, tenemos demasiados labiales. Pero aquí vienen dos productos. La mayoría son labiales. Creo que debí haber empezado con la base de maquillaje. Bueno, por aquí tenemos una paleta preciosa. Bueno, más que una paleta, es como un cuarteto. Así es como viene el empaque de las cajitas de toda la colección. Básicamente es el mismo. Vamos a abrirla. Y el empaque de todos estos maquillajes es similar a la caja que les mostré. La caja en la que vino. Y vean, todo esto es de tela y tiene también su bordado, lo cual está bastante padre. Ahí podemos ver el empaque ya de cerca. Y vean, al abrirlo, trae igual su protector, donde también podemos ver el nombre de las sombras. Y vean nada más, aquí que está el espejo. Pero quiero que vean los colores de este cuarteto. Están bastante, bastante bonitos. Para prepararnos el párpado, vamos a poner un poquito de primer para comenzar a hacer el look del día de hoy. Y oigan, les quiero pedir una disculpa si se escucha ruido de fondo. Música, música como corridos, como de los tigres del norte y así. Porque en el piso de abajo están trabajando. Entonces, pues los señores están ahí con su música, ya están ambientados. Y obviamente están haciendo ruido porque construcción, están picando, qué sé yo. Pero ayer, ayer estaba imposible grabar, había demasiado ruido. De todas maneras, ayer estaba trabajando, entonces no, tampoco me daba tiempo de grabarles a esa hora. Voy a comenzar tomando el primer de la marca que les digo que me ha gustado mucho estos días que lo estuve probando. Pero sí tenemos un problema con el empaque. Yo lo levanté así y aún estando así, se sigue derramando lo que es el producto. Pero les digo, o sea, el primer es bueno, pero el empaque sí es lo que le quita. Le quita muchas, muchas estrellitas. Vamos a difuminar aquí. Se difumina bastante bonito lo que es el primer y bastante rápido en cuestión de nada. Ya. Ya queda. Ahora sí, vamos a hacer unos pequeños swatches. Wow, ahí están los swatches del cuarteto. Vean qué bonitos se ven. Vamos a ponerlos aquí en la muñeca. Está increíble la sombra metálica que trae porque tiene, miren el reflejo que brinda. Es increíble. Ahora, hoy sí me quiero hacer como que un maquillaje más light. En el anterior video de la marca, pues la verdad ahí sí nos inspiramos y nos hicimos algo bien loco. Y de hecho me gustó mucho el maquillaje sin el delineado, porque de último le hice un delineado aquí arriba. Pero como es una reseña, teníamos que usar la mayoría de productos, pues ahora mostraré en cámara y así. Me planché el cabello, pero hace mucho calor para tenerlo suelto. Así que ya me lo prendí. Bueno, vamos a comenzar con esta sombra de aquí, que es como una rosita, como una lila, para poder sellar todo nuestro párpado y poder trabajar mucho más fácil. Con una brocha difuminadora voy a estar sellando toda esta área y pues le va a dar ahí como que un poquito, como un poquito de color. Bueno, amigos, no sé si ahí pueden ver como que hay un pequeño toque de color. A lo mejor no se ve tanto, pero de que está, está. Y bueno, vamos ahora con otro color. Como que los trabajadores le están subiendo más a su bocina. Bueno, vamos a tomar este color que es el más oscurito que trae. Voy a quitar el exceso y lo voy a poner aquí pegadito a las pestañas con una brocha, vean así, de chiquita. Poniendo y voy a tratar de ir difuminando todo esto con la misma brochita para no agarrar otra. O sea, esto lo pudiera hacer también con otra brocha, pero bueno, ya que tenemos esta, vamos a aprovecharla. Voy a ver hacia el frente y voy a tratar como de sacar aquí un tantito. Se están difuminando, bueno, esta sombra se está difuminando muy bonita, muy muy bonita. Y con la misma brocha, aprovechando que ya no tiene tanto producto, voy a tomar esta de aquí, que es como el color intermedio entre el más claro y el más oscuro. Y este de aquí lo voy a poner aquí en el inicio. Voy a tomar tantito más. Siento que esta paleta y este maquillaje para un make-up de noche quedaría muy padre. Sí, se está difuminando precioso. Creo que ninguna sombra oscura había difuminado tan bien como esta. O sea, de todas las paletas que he tenido, ninguna sombra oscura yo la había podido difuminar tan bien, pero sobre todo tan rápido como esta. Entonces, estoy apreciando demasiado estas sombras, amigos. Con una de estas brochitas que son como de barrilito o son de lápizito, como les llamen, pero ajá, ubican que están así de chiquitas. Voy a tomar la sombra brillosita y voy a hacer un maquillaje muy yo, ¿ok? Entonces, vamos a tomar ahora sí la sombra brillosita de la paleta. Y déjenme usar el espejo porque no lo he usado. ¡Wow! Está precioso el brillo que esto da. Está muy, muy padre. ¡Qué sombra! Les juro que es de estas paletas que yo compraría únicamente por esta sombra. Está hermosa porque pareciera glitter, pero no es glitter. O sea, en persona, yo estoy viendo esto, esto en persona, y parece glitter, pero no es glitter. Es una sombra que da ese efecto de glitter. Vamos a subirla un poquitito más. Así. Creo que así. Está bien bonita esa sombra. Y ahora me aplico pestaña postiza. Me voy a aplicar en la línea del agua mi tono de siempre, que es el delineador de Bisú en el tono champagne, que ya se la saben. Porque siento que este look amerita un color así. Me voy a poner máscara de pestañas. Pestañas. Y regreso con ustedes. Oigan, ¿pero saben qué? Sí. Voy a ponerme la base de una vez porque aquí tengo unos blushes que quisiera yo estar probando con ustedes. Amigas, no me he puesto pestaña postiza, pero quería mostrarles el maquillaje de cerca con máscara de pestañas. Y también decirles que si ustedes tienen las pestañas más largas que las mías, este maquillaje únicamente quedaría bonito sin la necesidad de aplicarse las postizas, ¿saben? O sea, si mi pestaña, ahí como que se logra ver un poquito algo, imagínense ustedes con pestañas naturales más largas, quedaría perfecto este maquillaje. Sin que tengas que aplicarte la postiza. Pero pues yo obviamente voy a aplicar la postiza porque mi pestaña es muy chiquitita. Entonces voy a aplicarme, vamos a elegir qué pestaña ponernos. Ya tengo base de maquillaje, ya tengo bronzer, ahorita nada más falta el blush y los labiales y el otro ojo. Pero este ojo lo voy a dejar para grabarles en formato de video corto. Amigos, y vean cómo lo eleva la pestaña postiza, como que levanta más el maquillaje. Es que vean, de aquí soy una persona, aquí soy una persona y aquí soy otra. Bueno, pues vamos a pasar a los blushes, que tengo dos aquí para probar junto con ustedes. Por cierto, las pestañas que estoy utilizando están bien bonitas. Ahí están más de cerca. Y son estas, que son las Lash & Go de JG Lashes o JG Liner, que son marcas hermanas. Nada más que JG Liner son los delineadores y JG Lashes, las pestañas. Son las Lash & Go en el modelo L07. Por aquí se las voy a dejar por si le quieren tomar un screen. Les recuerdo que con ellos tenemos código de descuento, que es HOLA LISY10. Utilícenlo, amigos, porque les hacen un descuento al final de su compra. Así que bueno, vamos ahora sí con los blushes que también traen su protector, que ya se los retiré. Y también vienen en este mismo formato de empaque bordado y con telita. Pero hay algo aquí muy interesante de estos blushes, que quiero que vean los colores. O sea, yo quedé porque son tonos bastante claritos los que tenemos por acá. Ya saben, voy a poner así para que se vea el color real, porque la cámara deslava. Pero no es como que haya mucha diferencia. Vean, es un rosa súper bajito. Y este otro de aquí es como, yo diría que parece un bronzer, pero no, es un rubor. Este que es el que más me da como de que, mmm, ya saben. Es el tono Pearl Bliss. Y este que es el rosita, es en el tono Pearl Rose. O sea, palo de rosa. Y realmente es un tono palo de rosa. El espejito que traen se me hace exacto para la mejilla. Y si aquí en la cámara deslava un color chicle rosa en rubores, no me quiero imaginar cómo se van a ver estos. Seguramente la cámara ni los va a querer captar, pero bueno. Vamos a buscar una brocha para aplicar. Por aquí tengo una brocha limpia. Y vamos a comenzar con este que sí, me da una inquietud. Porque vean, literalmente se ve como un grisáceo. Nunca he visto un blush así. Déjenme le voy a hacer un swatch primero. Y pues en mi tono de piel se ve blanco. Vamos a hacerle swatch al rosita. Se ve blanco. Siento que esto le va a dar como una iluminación a mi rostro. Pero bueno, vamos con este. Sí, siento que no son blushes como para que se disfruten en un tono de piel como el mío. O para que realcen un tono de piel como el mío. Pero bueno, vamos a poner a toquecitos. Pues está pigmentando algo, pero es más que nada como una especie de sombra, ¿saben? Creo que el propósito de este rubor es como el de Shiso L.A. y de Patrick Ta. Que es como un rubor demasiado neutro. Si no te gustan los rubores rosas o coloridos, probablemente quieres dar dimensión al rostro. Creo que ese es como su propósito. Pero definitivamente no lo recomendaría mucho para un tono como el mío. Porque sí, o sea, se ve casi nada. Y de hecho en la cámara creo que no se está captando nada. Vamos con el otro tono, que es el palo de rosa. Y voy a girar, vean aquí donde usamos ese. Giro mi brocha donde está limpio. ¡Wow! Es bonito. Se ve, sí se ve, sí se ve mi tono de piel. Pero se ve demasiado, demasiado natural. O sea, como que demasiado sutil. Muy, muy, muy sutil. Pero sí se ve en persona. Definitivamente siento que este tono igual quedaría mucho más bonito. En un tono de piel más claro que el mío. Pero bueno, vamos ahora con los labiales. Vamos a dejar esto así porque también quiero grabarles un reel con los blushes. No estos, los otros. Pero bueno, vamos ahora sí con los labiales que son demasiados. Yo creo que no voy a terminar. Los probamos ahorita o después. Bueno, voy a hacer el otro ojo y regresamos con labiales porque siento que me veo rara. Listo amigos, ya tenemos este otro ojo. Oigan, y de iluminador me estuve poniendo. Vean qué bonito. Este que es de la misma marca. Este es en el color rosita que es el tono Star Surfer. Que se ve bien bonito. Y ahora sí vamos a pasar a los labiales que son muchos. Por aquí tengo, miren, son, creo que son siete o son ocho. No sé, pero tenemos todo esto de labiales para estar probando el día de hoy. Los voy a ir acomodando. A ver, a ver qué tal. Ok amigos, son siete que hay aquí. Y hay cuatro que tienen brillitos. Algunos, algún tipo de destello. Y hay otros que son completamente mates. Pero quiero que vean cómo es el envase de estos productos. Miren esto. Está súper padre. Es de estos empaques que si tú lo ves desde lejos. Ya vas a ubicar qué labiales, de qué marca es. Sin necesidad de poner por todos lados como que un, la marca o demás. Y es que vean, es todo, realmente es todo un espectáculo esto. Ahí está la varita. Vamos a empezar con este tono que es el que más me llama la atención. Que es el tono 105 que se llama Free Fall. Es como un lila, pero tiene unos destellos bien padres. Qué suavidad la varita. No tiene aroma. No inventen el brillo. El brillo que le da a mis labios. Está padrísimo. Yo creo que con este maquillaje, la verdad es que quedaría bastante bien. Se ve precioso y radia un brillo increíble. Así es como se ve de cerca. Y les repito el tono que es Free Fall. Número 105. Vean qué lindo se ve. Literalmente destellos lilas. Por aquí tengo este otro y acá andamos con los destellos. Este es el tono Penthouse en el número 106. Que vean. Se ve bien, bien padre. Este me lo probé el día del unboxing y me encantó. Es como un color rojito con color. Qué bonito se ve. Así es como se ve el tono 106 que se llama Penthouse. Ahora vamos con este otro tono que es el 100. Que se llama Skinny Deep. Número 100. Este ya tiene los destellos como un poquito más pequeños. Qué bonito está este gloss. Está muy, muy bonito. Me encanta. Y siento que hace un bonito match con este look. Número 100. Skinny Deep. Acabo de enamorar. Tono 102 Pink Marquise. Está increíble. Está precioso el brillo que irradian estos glosses. Es otro nivel. O sea, son glosses muy, muy brillosos. O sea, como que el efecto espejo que da el gloss es otro nivel. Estoy impactada. Me encantan. Está hermoso. Ahora vamos a pasar con los que son mates. Es decir, que no tienen destellos. No tienen brillitos. Este es el tono 101 que se llama Last Smoke. Es como un tono gris. Wow. Muy poco común. Siento que este tono sería más como para maquillajes específicos, ¿saben? Pero tiene lo suyo el tono. Es bonito. Es bonito. Es un tono frío. En una piel que no sea cálida como la mía. Esto debe verse increíble. Tono 101 Last Smoke. ¿Qué tono más bonito? Es como un cafecito. Me encanta. Este es el tono 104 Hot Pursuit. Creo que así se pronuncia. Está muy bonito, amigos. Muy, muy bonito. También me encanta. Y va con este maquillaje muy bonito. Amigos, este es el tono 103 Elixir. Y este es como más rosita. Pero también está en el tono de los Nudes. También se me hace un color muy bonito. Les puedo decir que la textura se siente rico. No se sienten pegajosos. No se sienten sticky. No se pega nada. Una maravilla la fórmula. Y bueno, alejémonos. Amigos, y pues nada. Esto fue lo que nos mandó Kaleidos en esta segunda parte. No saben lo sorprendida que estoy con la calidad de sus productos. Y el excelente precio de esto. Porque para lo que te ofrece se me hace un precio increíble. Increíble. Y cuando tienen descuento, uy, todavía mejor. Es que vean. Todo lo que nos mandaron. La verdad es que es de una calidad muy impresionante. No sé qué fue lo que más me gustó de todo esto. Si la paleta o los labiales. Bueno, vamos a comenzar. El espejito. Pues, el espejito. Se me olvidó el espejito. Bueno, es una herramienta que sirve. Si les gusta el diseño, ok. Está bien. Pero tengan en cuenta que es pequeño. Y tiene sus pros y contras tener un espejo pequeño. Como por ejemplo, este es chiquito. En comparación de los demás espejos que tengo. Pero, por ejemplo, los espejos que son más chiquitos. Los llevas más fácil de viaje. Si te vas aquí, si te vas allá. A o en comparación de un espejo grande. O sea, vean la diferencia con estos dos que tengo. Y, por ejemplo, un espejo grande. Pues, te ves como que más el rostro y así. Particularmente, disfruto más los que son un poco más pequeños. Porque si no, lo que pasa es que cuando me estoy maquillando. De lo grande que estén los espejos. Tapo la cámara o tapo el micrófono. Y ya no se escucha igual. Pero, bueno. El espejito, si les gusta. La verdad es que está chido. La verdad es que está bien. La caja. La caja que les mostré al principio se vende por separado. Entonces, si a ustedes les gusta como este mood. Así como este vibe. Como que misterioso. No sé. Pues, les tengo que decir que sí se ve bien hecha la caja. Sí se ve de buena calidad. Y cuesta más de mil pesos la caja. Entonces, a mí se me hace mucho el precio. Pero, bueno. Si hay alguien que le guste. Pues, tome en cuenta que sí. O sea, yo que la tengo aquí en persona. En físico. Al lado mío. Les puedo decir que sí está muy bien hecha. Y sí se ve de calidad. Después, pasamos a los blushes. Los blushes. Entonces, aquí entra como un poco de... Aquí tengo sentimientos encontrados. Pero no estoy para nada molesta con los blushes. Con los blushes. Con los blushes, ni mucho menos. Justamente hace poquito. Me acaba de salir un TikTok. En lo que esperaba que se seque el pegamento de pestañas. Me salió un TikTok de una chica que está en polémica. O sea, una chica que explica la polémica de dos personas. Además, con tez muy oscura. De las teces o del tono de piel más oscuro que pueda existir. O sea, son muy, muy oscuras estas chicas. Para que me den... Para que me den entender. Porque si digo la palabra con N. Aquí en México no lo tomamos como algo ofensivo. Pero en otros países sí. Y no sé cómo lo tomó YouTube. El otro día estaba yo describiendo en Amazon. Sí, era algo de Amazon. Me estaba contactando el vendedor. Y como que me mandaron un mensaje. Y me pidieron referencias de la casa. Y yo puse, bueno, pues se puede guiar. Porque cerca hay un portonegro. ¿Qué creen que hizo? El mensaje como que bloqueó la palabra. Lo acabo de decir. Pero pues como que dije portonegro. Entonces como que no tiene... Si lo va a relacionar YouTube. Ya saben. Me dijo que no puedo ser ofensiva. Y yo quedé. Ok, entonces ¿cómo describo el color? ¿Cómo doy la referencia? Y yo así de que... Pero bueno. Regresando a lo que les estoy contando. Hay una polémica. Porque dicen que los blushes de Rowe. De Hailey Bieber. Que no se hizo para su tipo de piel. Porque a una no se le ve nada. Y a la otra dice que sí se le ven en su tono de piel. Entonces como que hay una contradicción. Y a la chica que no se le ven los blushes. Por su tono de piel. Su té es muy muy oscura. Muy profunda. Está como que molesta. Está como de que así ya está. Y aquí les voy a dar mi opinión. Yo sé que personas con té es mucho más oscura. Incluso aquí en México. Los que somos morenos. Siempre tenemos desventaja en todo. Y en países han sufrido mucho de... Pues ya saben. De hacerles de menos. Por la gente que es de piel más clara. En fin. La chica estaba muy molesta. Siento que ahorita las marcas tienen la obligación de sacar demasiados tonos. Demasiados tonos de todo lo que tú tengas. De todo lo que tú puedas. Y creo que con esta marca tenemos el ejemplo perfecto. Porque en el primer video. Donde probamos los blushes. Con empaque sexy. Que es el empaque de encaje. Pudimos ver que todos los tonos están bonitos. Los tonos se me veían y demás. Pero ¿qué pasó en este video? Con blushes que son mucho más bajitos de color. Casi no se me ven nada. Pero siento que no por eso me voy a enojar. Si la marca ya está siendo inclusiva con muchos tonos. Obviamente a mí no se me va a ver el rubor. Igual que se le va a ver a alguien que es muy muy blanca. Entonces siento que también ahí como que. Ya saben. O sea no estoy molesta. Ni estoy enojada. Porque los blushes casi no se me hayan visto en mi tono de piel. Porque para eso tienen más tonos. Y obviamente también tienes que adecuar tonos. A los diferentes tipos de piel. Porque no le vamos a poner un rubor. Como este tono o más oscuro. A una piel que es blanca, pálida. Casi como la leche. Porque se le va a ver demasiado. Entonces para ese tipo de piel. Si se me hace una muy buena idea. Y una muy buena opción. Este tipo de rubores que son sumamente bajitos. Para que también a esas personas se les pueda ver muy bonito. Y ahora para pieles más morenas. Más bronceadas. Este tipo de tonos se les va a ver precioso. Que digo no quiere decir que no lo uses. Pero hay tonos que te van a favorecer más que otros. Y creo que eso nos pasó en este video. Estos blushes que específicamente estos tonos. Obviamente le van a favorecer a pieles muchísimo más claras que la mía. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la marca me está ofreciendo variedad en otros productos. Variedad en blushes. Que vienen a lo mejor en una presentación diferente. Pero que puedo encontrar que me van a gustar. Que le van a hacer. Que van a hacer lucir bonita mi tono de piel. Entonces podemos decir que la marca está siendo inclusiva con los rubores y así. Pues sí. Pero pues también se tiene que tomar en cuenta a las personas que están de extremo a extremo. Tanto las que son muy 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 pálidas. Como las que son de té muy 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 oscura. Entonces son como cosas que tenemos que tomar en cuenta. Siento que los rubores no fueron los mejores tonos para mí. Lo tengo que decir. Y ahora pasando a lo que el cuarteto. Estoy enamorada. Estoy encantada. Porque les juro que de verdad nunca había tocado una sombra oscura. Que se me difuminara tan rápido y tan fácil como esta. Siento que las sombras de Kaleidos definitivamente son para principiantes. Y para los que no son principiantes. Y para los que quieren hacer su maquillaje más sencillo. Porque sí. Hay sombras que se difuminan más rápido que otras. Hay unas que batallas para trabajarlas. Y otras que casi casi que se hacen el trabajo solitos. Siento que esto fácil se lo puedes regalar a alguien que sepa mucho. Que no sepa mucho el maquillaje. Y lo vas a ver a utilizar. Y le vas a dar provecho. Los tonos están muy bonitos. En el video pasado también probamos otras paletas con otros tonos. Están súper pigmentados. El primer se me hace una cosa increíble. Pero sí tienen que cambiar el empaque. Porque el primer le dio muchísima potencia a las sombras del primer video que estuvimos probando. Entonces a este cuarteto 10 de 10 tienen más. Pero siento que este es el más bonito. El que ellos me mandaron es el más bonito. Tienen la combinación más bonita. Son tonos fríos los que trae. Que son tonos difíciles de obtener. Pero incluso por la sombra brillosa sería lo que yo compraría. Porque yo de lejos me veo y juro que tengo glitter. Pero no es glitter. Y ya no tienes que tener esa molestia del glitter. De sentir como que las partículas. Digo a mí no me molesta. Pero a veces pudiera ser incómodo que se te empiece a resbalar un poquito el glitter. Con esta sombra no va a pasar eso. Porque es una sombra. Te da el aspecto de glitter. Tú te ves en el espejo y dices hey tienes glitter. Pero no es una sombra. Entonces se me hace bastante cómoda. Esta paleta solo por la mera sombra la compro. La recompro y la recompro. Pero los demás colores también me gustaron. Muy bonito. Y ahora sí vamos con los labiales. Que son una completa maravilla. Son labiales glosses. Para empezar el empaque está súper bonito. El empaque de estos glosses se me figura un poquito. Como al vibe de los labiales de Urban Decay. Se me hacen increíbles. Le hagan un envase específico. Y los tonos están súper bonitos. Les tengo que decir que la marca Kaleidos tiene los aplicadores más suavecitos. De todos. No sé qué tienen sus aplicadores. Pero tanto estos como los de estas versiones. Que miren aquí. Tengo uno de estos porque los estoy usando todos los días. No sé qué tienen. Pero tanto estas dos diferentes fórmulas. Tienen algo. Algo el aplicador que los deja demasiado ricos. Demasiado suavecitos en la piel. Y les tengo que decir que se ve la calidad de estos glosses full. O sea, yo estoy feliz con los mates. Pero estos glosses están increíbles. Porque les digo. El espejo. El reflejo. Perdón. El efecto reflejo. O efecto espejo. Como así. Como glossy. En los glosses. A veces no te duran mucho. Hay que decirlo. Hay glosses que te duran un poquito. Y después como que se van opacando. Y se pierden. Y este tiene un exceso de brillo. Es que. 10 de 10. Me atrevería a decir que son. Además da como un aspecto fresquito en los labios. Pero muy, muy, muy mínimo. Que me encanta. Creo que son los mejores glosses que he probado a día de hoy. Me encanta mucho que se siente. Que se siente la fórmula ligera. Pero al mismo tiempo te pigmenta. Y tiene ese efecto reflejo. Muy, 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 muy bonito. Creo que estos quedan en primer lugar. A la par de Fenty Beauty. Así. A la par de Fenty Beauty. Ya después de Fenty Beauty quedan los de Italia Deluxe. Pero es que no tienen algo. Tienen algo. Me encanta. Me encanta que las dos fórmulas son perfectas. Y son de mis favoritas. Estos que son glosses. Que no se siente pegajoso. No se siente para nada. Y esta fórmula. Que son. Esta fórmula. Que son como mousse. Pero que al mismo tiempo se asientan en tu labio. Y como que dan un tipo de secado. Fabuloso. Estoy feliz. Estoy muy feliz con los productos de labios. Y con demás productos. Y también no hay que volver a mencionar este iluminador. Que hizo su chamba muy, muy bonito. De igual manera volví a utilizar las brochas. Por ejemplo. Usé la misma brocha del bronzer. 10 de 10. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias a la marca por mandarnos este PR. Me encanta. Espero que no se fastidien de ver estos productos. Porque de que los voy a seguir usando. Los voy a seguir usando. Estoy muy feliz. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.